En el Zaburo asesoramos a nuestros clientes, por un lado, sobre las infracciones que nosotros mismos detectamos en el mercado, pero también recibimos notificaciones o informaciones de la propia policía, porque efectúan labores propias de vigilancia y control, y por ello son capaces de detectar mucho antes la venta o distribución de productos falsos, ya sea en establecimientos comerciales, a pie de calle, empresas mayoristas, etc. También trabajamos con funcionarios aduaneros que nos avisan de las importaciones de productos sospechosos. Ayudamos a nuestros clientes en la detección de productos falsos de todo tipo y en todos los campos. Para ello colaboramos estrechamente, por ejemplo, con detectives privados que visitan tiendas, naves, almacenes mayoristas, etc. y recaban todo tipo de pruebas sobre esas falsificaciones, que después se usarán en procedimientos judiciales si finalmente se llegara a la vía penal. Por tanto, nuestra estrategia siempre será la detección temprana, primero en aduanas para impedir la entrada de productos falsos en la Unión Europea y en España, y si esto no fuera suficiente, entonces nuestra colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado es imprescindible para detectar e incautar los productos falsos.